Saludos, esta es Mirna Yala, asesora familiar para Acelero Learning. Hoy les voy a hablar de la tarjeta PAR, tabla de dibujos de rutinas matinales. Esta es la número 7 y forma parte de las prácticas de vida familiar, rutinas familiares. Así que vamos a pausar, vamos a participar, vamos a animar y vamos a reflexionar. Así que comenzamos rapidito, tenemos los materiales aquí y comenzamos con la pausa. Y en la pausa nos dice que eliminemos estas distracciones fuera del celular y apagamos la televisión porque queremos concentrarnos, ¿verdad? En este momento con nuestro niño. Así que dentro de las rutinas familiares le vamos a decir al niño, vamos a respirar profundamente. Respiramos tres veces y ya estamos listos para participar. Y le vamos a decir al niño, mira, vamos a hacer una tabla de dibujos para ayudarte a prepararte por las mañanas. Vamos a tener, ¿verdad? Este recorte de periódico, dos hojitas que le vamos a dar al niño para que se prepare. Así que, mira, en este recorte de periódico vamos a buscar cositas que nosotros hacemos por la mañana. Por ejemplo, bien temprano en la mañana, este es mi osito de peluche, ideal que fuera un niño. Este, por la mañana yo te cambio el pañal bien temprano. Ay, pues vamos a buscar aquí una lámina de pañal. Mira, mírala. Sí, pues vamos a recortar esta lámina del pañal, ¿verdad? Y le vamos a ayudar al niño. Si el niño no sabe recortar, usted le ayuda. Si sabe, déjelo que el niño corte las fotitos y téngale, ¿verdad? Esa paciencia, ¿verdad? Porque a veces se tardan un poquito. pero es bueno que el niño practique, así que vamos a seguir buscando, y entonces, y después que tú haces, después que te cambiamos el pañal, te lavamos los dientitos, así, vamos a lavarle los dientes, mira un cepillo de dientes, vamos a recortar el cepillo de dientes también, así que vamos a seguir cortando laminitas, y después que las tenemos todas las laminitas, ya listas, ya recortamos todas las laminitas, las tenemos aquí, mira, el niño cortó todas las laminitas, ya las tenemos aquí, le vamos a decir, cuál de estos dos cartoncitos tú quieres para hacer tu tabla de dibujos de rutinas familiares, este, ok, vamos a guardarle este, este, y dejamos este acá, así que vamos a usar pega, a mí me gusta usar mucho esta pega, porque ellos la manejan más fácil, o esta peguita también, verdad, para que no hacer mucho reguero, acuérdense que son pequeños, y a ellos les encanta, verdad, usar la pega, y cuando sale mucha, se divierten un montón, así que vamos a pegar, mira, las vamos a pegar de este lado, y vamos a seguir pegándole, ¿qué hacemos después?, los dientes, sí, dimos que los dientitos, ay, pues vamos a pegar los dientitos aquí, y después que mamá te lava los dientitos, ¿qué nosotros hacemos?, mmm, nos vestimos, vamos a buscar la ropita, y vamos a pegar la ropita, y usted sigue preguntándole al niño, ¿qué sigue después?, ¿qué vamos a hacer ahora?, para que el niño se vaya acostumbrando a su, a, a estas prácticas de rutinas familiares, y, le va a dejar, le va a quedar el cartoncito así, más o menos, usted le va a escribir, le va a ayudar a escribir, pañal, cepillo de dientes, peinilla, ropa, zapatos, el platito para el cereal, porque después vamos a comer, y así usted va, eh, ayudándole al niño a, a, a prepararse por las mañanas, y vamos a hablar de esto en todo momento, también puede que el niño decidió dibujarlo, para eso usamos las crayolitas, ¿verdad?, a lo mejor el niño decidió dibujarlo, y usted le ayudó, a dibujar las prácticas de rutinas familiares, en la mañana, en la mañana, así que, después que usted, eh, termine, siempre siéntese con el niño, y reflexione, ¿qué fue lo más que te gustó?, ¿qué parte de la mañana te gusta más?, ¿verdad?, y siempre siga practicando y enriqueciendo el vocabulario del niño, así que, esto es lo que teníamos para hoy, para hacer con las prácticas de vida familiar, espero que lo hayan disfrutado, y que puedan trabajarlo con su niño, muchas gracias por su atención. ¡Gracias!